El tiempo vas perdiendo con lecturas de locas aventuras que irritan a papá Y ahora que te da por ser torero en frente del espejo lo quieres imitar Con un pase por allí, un pase por allá, lo que te importa a ti es no estudiar Torero, te has puesto en la cabeza ese sombrero y quieres conquistar el mundo entero Chavala, siempre intentes engañar, paso doble no puede casar con chachachai Torero, con tus paquillas alobandolero, no sé quién te ha llenado la cabeza No sé, torero, torero, ole Torero, te has puesto en la cabeza ese sombrero y quieres conquistar el mundo entero Chavala, siempre intentes engañar, paso doble no puede casar con chachachai Torero, con tus paquillas alobandolero, no sé quién te ha llenado la cabeza No sé, torero, torero, ole